El mundo tiene muchos misterios, y en el Roncast, tres sujetos analizarán a través del fondo del cristal, pero de sus botellas, ya que aquí no habrá respuestas, solo al contesto. Comenzamos. Porque tú sabes cuál es la diferencia de Windows en la ropa, ¿no? No. Que la ropa no se cuelga sola, güey. Pero con los seres que vamos a hablar hoy, no hubo problemas con la tecnología. Este es el Roncast. Voy a cortar eso. Este es el Roncast, como siempre. Soy su hebreo vecino, Jordi. Me acompaña como siempre, el buen. Tieso. Y el de Spoiler, alias él. Ay, güey, hebreo. El pelón. El tema de hoy, podemos llamarlo Fantasmas. Entes. Entes. Tecno, güey. Oye, no tiene copyright de esa mierda, me va a caer la verga. No, es de la biblioteca acá de Royalty Free, güey. Royalty Free, shit. Pero bueno, no interrumpamos al maestro, maestro, ilumínenos con... Ah, bueno, primero quería ampliar una historia, porque se acuerdan que el episodio pasado hablamos de animales. No, ya sabe un poco de obvio, no me acuerdo mucho de animales. Sí, de animales. Creo que sí. Sí, te vas a acuerdar de tu amigo. Me acuerdo del Girafire. El Girafire. El Girafire. Y ya, güey. Creo que dicen... Y aparte, ¿no te acuerdas de tu amigo el perrito con cara humana? No, me acuerdo de un pinche oso que cargaba armamento. Ah, sí, güey. Un soldado... El oso rulo, más o menos. El oso rulo, pero ruso. Ajá. Mamado y ya queda... Sí, y ya, güey. Ahí cuando haga el pinche programa y lo... Me va a sorprender de esto. Vamos a... Sí, güey, necesitamos feedback, porque... Pues, sobre el perrito con cara de hombre, sí encontré más historias. Y adivinen dónde viene. ¿De dónde? De Japón. Ahí estamos. De Japón. Jin Menken. Los perros con rostro humano conocidos por los japoneses como Jin Menken han sido persistentes en el folclor local Japón, desde al menos la era Edo, de 1603 a 1868, aunque hay historias actuales, de que los ven así, paseándose de la basura y todo, güey. O sea, ¿un perro con cara de hombre? Con cara de hombre, como el con todos el de... Ah... Es que no nos acordamos, güey. Sí, ya, ya, me llegan flashes, así como que... ¡Ah, es mi madre, es de acá! Le voy a meter ahí en la sección, güey, para recordar. Y aparte... Remembranza. ¿Qué es esto, Matías? En la rareza, con cara animal, no apunta el nombre, hay una historia de una vaca con cara de hombre. ¡Ah, cabrón! En Japón, que te hace una predicción. ¡Ah, chinga! ¡Read me this! Te hace una predicción, y si no te gustaba la predicción, se supone la forma de evitarlo era buscar a su pareja, porque obviamente si nace una vaca con cara de hombre, tenés que hacer una vaca con cara de mujer. Ir a buscarla y pedirle cómo limpiarse la predicción. A ver, a ver, si existe una vaca con cara de hombre, sí, sea incluyente, por favor. No es en Chernobyl, ¿no? Tiene que ver una vaca con cara de mujer, también. Su pareja. Entonces tenés que buscar a la cara de mujer para... ¿Un nequere? ...que te dijera cómo evitar la maldición del hombre, la predicción. ¿Por qué son las naciones? Usa lenguaje inclusivo. Por favor. N-Q-R. ¿En qué es que P-R le pedí, güey? El lenguaje inclusivo. Sí, por favor. A ver, di mi moto alpina derrapante en inclusivo. No, ya me la sé, chabón. No, no lo voy a decir. En casa no lo hagan, por favor. Hagan el ejercicio, digan mi moto alpina derrapante, pero con E, por favor. Inclusivo, por favor, el asunto. De hecho de volada, güey, hablando de estos seres cagados, creo que es en Noruega, güey. Hay una tradición, güey, que dice que llega, no sé si es una persona con cara de caballo de esqueleto o algo así, o es un caballo de esqueleto. ¿Como David Lynch bailando en un semáforo? No, llega, güey, te toca, güey, a la puerta, güey. Lo cagado es que tú, güey, cantando, güey, le tienes que dar explicaciones de por qué no puede entrar, güey. Porque si entra a tu casa, se traga tu chupa y te hace un cagadero. Si no, chupa tu madre, por favor. Básicamente te tienes que echar, güey, una pelea de rap, güey. Lo busco como un musical. Con esa madre, güey. Me imaginé más como un musical, güey. Bueno, sí, güey. Es más, hablando de musicales... No me acuerdo el nombre, pero lo vi por ahí, güey. Y esto del perro cara de hombre, güey, no es lo que tan terrífico es después de ver los previos de Cats, güey, eh. Ah, no la vi, pero ni ganas me dieron. A ver. ¿Viste el CGI? ¿Eh? ¿El CGI de la película de Cats? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué me pareció? No. Así que ahí se pueden imaginar más o menos como si un perro con cara de hombre. Yo aprendí de Cats, güey, en La Niñera. Una serie de noventera. El señor Sheffield, ¿no? El señor Sheffield, güey, siempre estaba persiguiendo Cats y dejó pasar Cats, güey. Y ese fue su enorme franqueza. Se peleaba con este Andrew Love Weaver. Exactamente. Sí. Era cuando La Niñera estaba bien pollo. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? La reina de la paja. De la paja noventera. De la paja noventera, exacto. Seguida por el príncipe del rap, en español. Pero esa ya no era paja. No, 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 eso no. Pero me refiero que era como la secuencia. Ahí con Ashley, ¿no? Bueno, éramos borros. No, no es ilegal. La que se le ha llegado ahí estaba guapa, güey. Sí, era cotorrona, güey. Estaba flaquita, pero estaba muy guapa. Está bien flaca, güey. Sí, sí, sí. También, segunda nota, un saludo a nuestro amigo Carlos Iván, que nos mandó una fe de ratas. O sea que nos equivocamos. El que compró Power Rangers no era árabe. Pues era Saba, ¿no? Es judío. Pero Saba. Se llama Mizraji. Son judíos, no árabes. Entonces Saba no es la empresa. Saba no es la empresa. M Mizraji es el que compró los derechos. Es lo que te decía de que la compró por una mamada. La hizo inflar, güey. La vendió así por un cagadeo de dinero, güey. Luego se arrepintió y la recompró por el doble de lo que había dado. Madre. Porque caga dinero el señor. Pues sí, es que es lo que hay que hacer. Compra barato y bien de caro, como diría el señor Amaro Simpson. El azúcar, ¿no? Exacto. Señor Simpson. Los Simpson reyes de toda la profecía actual. Hay una buena, güey. Y contando. Hay una buena porque sale Trump en un ataúd. No mames. A ver si no. Por ganarle ahí. Pero así, señores. Fantasmas tecno. El tema que les tenía preparado. Son fantasmas tecnológicos. Fantasmas que parecen sacados de un libro de cómics. Bueno, pueden ser apariciones. Fantasmas. Digo, no se les va a hacer raro porque ya mencionamos a uno de los más famosos. A Jumping Jack. El Jack de Santarín. Que muchos decían que podía ser resortes. Como saltaba, ¿no? A ver si se murió, ¿no? Ya, güey. Entonces, por ejemplo, con estos. Vamos a empezar con uno. Muy locochón. El gasero loco de Matón. Ya me leo verga desde el nombre de otro. El gasero. Sí. The Matt Gasser of Matún. Supuestamente ocurrió en la noche del 31 de agosto de 1944. Urban Riff afirmó que había se despertado en la noche por un olor nocivo en su habitación. Esto le causó vómitos severos, falta de aliento, debería generar en todo su cuerpo. Y diarrea. Su esposa también había quedado paralizada por el color aca, incapaz de hacer que su cuerpo respondiera lo suficiente como para levantarse de la cama. Se reportaron varios casos. Según la descripción, trae como un uniforme de bomberos, una máscara de gas, tiene unos tanques y te rocía de gas el güey. ¿Por qué no eso salía en Pichiclok Tower, güey? De hecho, a los japoneses lo maman mucho. Sí, salió güey igualito en Pichiclok Tower. No, de hecho, a los japoneses lo maman porque aparece en Pichiclok Tower, aparece en Pichiclok Tower. Este fue en el gabacho, ¿no? Si no me equivoco, por el nombre de Matún, yo creo que es inglés, güey. Sí, Virginia. Matún, Illinois. Ah, sí, es de Inglolandia. Matún, Illinois. La década de los 40. Yo voy a ver, tengo un laptop, puto. Es un número inteligente. Ese es como el pinche M&M, güey. No eres inteligente, solo tienes internet. Exacto. Y así. Un saludo, no es cierto. Un saludo para varios que... Sí, sí, sí. No es cierto, no es cierto. La misma noche que estas personas sufrieron esto, también una niña pequeña sufrió un caso similar. Por un olor extraño que le causó fuerte tos y se quedó paralizada, incapaz de levantarse hasta que su mamá la llevó al hospital. La única persona que da una descripción de este sujeto es el señor Kini, que regresó a su casa poco después de su trabajo como taxista y afirmó que había una extraña figura se echando fuera de la ventana de la habitación de su esposa. Estos fueron los 40, ¿no? Sí. 44. Supuestamente había oído de la escena en la noche. Percibió el intruso, pero no pudo acabar, atraparlo. No pudo acabar, porque se la venía jalando, ¿qué? Pues quién sabe qué hace, güey, porque nada más llegaban las noches. No sé, era una pinche alucinación por olor a gas, güey, un pedacil. O... O... Ya ves que el pinche gabacho, no sé por qué es la cuna de asesinos seriales, güey. Ah, sí. Todos andan ahí, cabrón. Eso es lo curioso, no hay víctimas, no hay muertos. O sea, nada más ser un güey que estaba jodiendo con gas. Pues sí, güey, un güey ahí, el pinche viejo Billy. De todo loco, de que coge cabras. Que también no se empiece, no se puede descartar el pánico en general, porque luego, luego de los dos ataques, empezaron los periódicazos. Anesthetic Thrower on the Loose, así... ¿Hay periódicos? Sí. Sí, sí, fue un caso grande. El más famoso, un ataque que sufrió la señora Cortz, que al regresar de su casa encontró un paño que emanaba un olor extraño. O sea, es como ir de Javier Xochimilco, que traen allí todos los paños en la manita y... Ah, recuerda. Aspirando. Pero yo creo que era de la fuerte, porque cuando lo hizo, comenzó a vomitar sin control. Su cara comenzó a hincharse y le empezó a arder la garanta... Le empezó a arder así a más no poder. Pero la pinche de gasolina, güey, cuando la hueles cabrón, güey, eso te pasa, güey. Pero huele rico, güey. No, es que luego de un pinche tiempo sí ya te empieza como... Ah, pues sí, te intoxicas. Te pendejas, de hecho, güey. Sí. El mayor misterio de la escena del crimen es que se encontraron junto al... En la sala se encontró el trapito. Se encontró un labial y una llave vieja. La policía no sabe qué tiene que ver con el caso. Pues lincha, güey. Oye, de acá... Chocando de lincha ahí, güey. Sí, güey. Pero, güey, sí, güey, eso de los pánicos. Ahorita hay uno en el gabacho, güey, que están reportando camionetas blancas de que según te roban y... Bueno, que te secuestran y te roban los órganos. Es que, mira, güey, los gabachos son muy traviesos, güey. Siempre andan dociosos. Tienen tanto varo y tanta mamada que invierten, güey, que todo se puede esperar allá, eh, la verdad. Deja de eso, güey. Si vives en un pueblo que no hay ni verga, güey, te tienes que dar el pinche de divertir de algo. Como ahí, así, de que no tienes PlayStation ni nada, güey, pues te ponen a hacer mamada. No, aparte que también, échale, que esto le sumaron que puede haber sido pánico masivo. Ya veo que fue pánico masivo. Hay gente que dice que pudo haber sido que las fábricas cercanas tuvieron... Sí, ya no estuvieron pidiendo mierda. Estaban, sí, bajo... Tú sabes cómo les encanta no cuidar el ambiente y lo tiran por la chingada, por todo lo tóxico que puedan. Y hasta llegan a meterte los famosos experimentos de la CIA y el FBI del MK. Del MK Ultra. Ajá. Que te empezaron a meter drogas. Que yo no lo dudo ni tantito, güey. El MK Ultra, no. Yo tampoco lo dudo. Porque la verdad, sí, sí, no mames. Pinche güey del FBI acá. No, y sigue. De hecho, sigue ese pedo. Dijeron que ya lo cerraron, pero pito, siguen haciendo las mismas mierdas, güey. Mira, te les apuesto, güey, que un caso, güey. O sea, Estados Unidos siempre quiere estar en la punta de la tecnología y aprovechando todo lo que se pueda para hablar de culeros. ¿Cómo acaba de ocurrir? Con un dron. Con un dron. Un ataque de misiles con un dron. Donde matan un güey que perro. O sea, no se usaron ni las manos, güey. O sea, el dron les costó que, no sé, 100 mil dólares. De los de nada, de los de bicha Alibaba, güey. De Aliexpress. Ahí sí va a valer verga, tía. Pues es para quemar, güey, ¿no? Está ganando los bichos misiles y a la verga, güey, que se pierda. Y con cinta. Y sin mancharse las manos. Pues de hecho... Control remoto y así. Pues de hecho, lo de la mamada de la profecía de Nostradamus, que también está súper transversada, pero también de la... de la bababenga, ¿cómo se llama? Oye, güey, decían de que... ¿No, Mayaga? No. John Wick. De que la nueva guerra, güey, pues tú vas a hacer con robots. ¿Cuáles son robots? Puro dron, güey. Pues sí. Pues hasta lo dijo cuando se graduó a Bart Simpson de la academia de soldados. Ah, sí, güey. Pero la guerra va a ser hecha por robots y su diagor va a ser reparar esos robots y cuidar esos robots. Pero... Ya está, güey. Retrocedamos en el tiempo, güey, a una película llamada Starship Troopers. Cuando cierto soldado le dice, a ver, si es una pinche gran cibernética, güey, y tengo que apretar un botón. ¿Por qué no picamos un botón? Ah, y le dice, pon tu mano ahí, señor. Agarra el sim y le vende un cuchillo. Cuchillazo a la mano. A ver, pendejo, aprieta el botón. No puede. No puede. Y le dice, mano. Salve, gran sim. Gran sargento sim. Que fue degradado. No fue degradado. Por eso era sargento. Porque el güey era más cabrón. Y fue el que atrapó el bicho cerebro. Y viene un reboot. Puta. Pero creo que son con los mismos actores. Entonces va a estar chido porque están bien viejos. Sí, güey. Picheduggy House. Vas a poder ver morir a DC otra vez. Pero, amiguitos millennials, güey, vean. Vean esa, la uno. Starship Troopers, o sea, invasión. La uno. La uno, la primera, la original, la que salió en el cine, esa. Hay más, pero ya están un poco más chisis. Las japonas están buenas, las sillas están muy buenas. Las sillas ahí están buenas también. De hecho, viene de Japón. Sí, viene ahí un par. ¿Sólo es el fanciador, no? Sí. ¿Cómo no? Dentro de estos fantasmas tecnológicos, y fíjate que se van por la década, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hubo algunos encuentros extraños con lo que parece haber sido una persona o varias en algún tipo de traje mecánico volador. Eso está verga, güey. A principios de 1948, un testigo, bueno, de 61 años. Es que es el pedo. Llamado Bernice Saikus. Bernice, ahora se llama Bernice. Afirmó que había estado en el patio de su casa en Che... Vamos a sacar esto, güey. Chejalis, Washington. Chejalis. ¿Por qué tienen nombres tan de la verga allí en los pueblos? Pues, o sea, que como aquí, whisky lucan, está cabrón. Bueno, San Pedrito le pongan. Sí, sí, San... San Piz... Topilejo, güey. Topilejo. Voy a echar un topilejo, güey. Pero eso es así como para... Pues, güey, ahorita ya los trajes voladores ya están. En YouTube los puedes ver, güey. Sí, pero en el 48... Parece el pinche duende verde uno que está a poca madre, güey. 48, pues, los nazis, güey, tal vez ahí... Dicen que ya estaban desarrollando tecnología, pero si no pueden hacer drones, güey, pues, ¿cómo vas a poner un puerco de 70 kilos? Mira, Yo lo veo complicado, güey, porque si en coches se parten la madre, güey, se pegan y que el tráfico... Imagínate un chingo de güey volando en el suelo con su traje, güey. Es lo que decían, güey. ¿Cuántos accidentes, güey? Mira si Greg Tyson decía eso, güey. Sobre todo en México. Es lo que decían, güey. Güey, imagínate un choque aéreo, cabrón. Va a caer, güey. Sí, güey, o sea, a menos que los pusieran como un pinche delimitador, algo de... Un cable, ¿no? Como... Nada más, sí, güey. A 10 metros te partes tu madre. Fue un teleférico. Cáes de cabeza y ya no la cuentas, güey. Así como... No huele y chupe. Güey, o sea, está complicado, yo creo. Según el suceso, alrededor de las 3 p.m., cuando algunos niños del vecindario estaban jugando, empezaron a gritar ¡Un hombre volador! ¡Un hombre volador! Flying Dude. Flying Dude. Es de los Estados Unidos. ¿Dónde está acá? Flying Dude, güey. This dude. No, 40 no eran tan drogos. Bueno, Rocketeer, ¿de qué año es? Rocketeer se supone que está en los 20s, güey. Ah, no. No, 30s, porque es un pedo art deco. Se supone... Pero ahí, güey, volaba con una... Vean la película de Rocketeer. Güey, era... Era como una mochila de esas de Samsung. Mochila Samsonite Poon Yeres. De que parecía la pantalas box de caballero zodíaco. ¿Te acuerdas? Sí. De que lo tuvimos todos con una puta flecha, güey. Y un casco ya, güey. Eh... En este punto, Zaykowski miró... Eh... Zaykowski. No, Zaykowski es el... Zaykowski es el músico, güey, ¿no? Escuchó un ruido extraño desde arriba, sonaba como un chisporroteo y un siluido. Y cuando levantó la vista pudo ver algo muy extraño que flotaba sobre un granero cerca de unos 20 pies en el aire. Puede ser un alien, más bien, ¿no? Podría ser. Podría ser el güey que estaba en Portugal en su nube voladora y se fue a Washington. Pudo haber sido la virgen de Fátima. ¿O Goku? ¿A cómo están las cosas? ¿O Goku de morro? Entonces, el testigo insistió en lo que vio parecía un hombre que llevó un par de largas alas plateadas ¿Qué? ¿Qué es lo largo, güey? Dejadas a sus hombros con un tipo de correa que parecía controlar una especie de panel de alta tecnología pegado a su pecho. ¿A su pecho? Güey, pero ¿por qué, güey? Si vas a hacer algo aerodinámico, ¿por qué lo pones en el pecho, güey? No, pues es para controlar las alitas, como Darby del Tres... No, pero pues volarías como el hombre tostado hace en polvo, güey. De rara, estoy todo culero, güey. Pues sí. Sí, lo más normal es que... Las alas están atrás, el control está adelante, a mí se me hace... ¿Como el güey de los pinches Avengers? Ah, el pinche el que nadie pela, el... El de los dentes rojos. ¿El Hawk? Ah, sí, el Black Hawk. Falcon. Black Hawk, si ese nadie lo quiere, güey. No entiendo por qué Marvel tiene eso con los personajes voladores, así de... ¿Qué haces? Vuelas. Sí, güey, pero... Te disparo, ¿qué pasa? Pues sí, güey. La platonista, que ahí sí ya valió. Mira, yo dudo esa tecnología, güey, porque imagínate cuánto calor generarían los propulsores. No, o sea, ahorita... En la espalda. Ahorita ya está. Ya existe. Yo la he visto en Acapulco, güey. No, 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 no. Chupan agua y... No, 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 hay una... O sea, hay una que es literalmente el pinche don de verde que es una tabla lateral y tú te subes y vas como el don de verde que está de huevos. Pero no mames, imagínate. No, güey, el video está poco esto, te dan ganas de subirte borracho a manejar esa manera. Y hay otro que tiene cuates atrás y tiene unos en las manos y con eso se guía. Digo, no como Iron Man todo chido, sino son como unas turbinitas. Como el de Barney. Entonces, con esto se pincha el impulsa y con las otras como que se guía. Pero ya está la tecnología. En YouTube hay un video de este Adam Savage de Midbusters que... Porque eres un pro maker de los legendarios. Construyó la armadura de Iron Man y le pusieron esos propulsores, se puso el traje y anda volando con el traje. Sí, ahorita ya eso es una tecnología que ya está, güey. No está perfeccionada, pero... Rifa más la del duende verde, güey. De hecho, vuela así sobre el agua, o sea, sin que esté conectado el güey lo... Ajá. Sale como de un portaaviones o una lancha, no me acuerdo, y se pone a pinche volar como pendejo. Lo van cuidando porque si se rompe su madre pues va a estar chulo, güey. Pues busca el ambiente chingudo. Pero creo que esa es base es el principio del dron. Sí, es como un dron. Porque obviamente nada de combustión podría portarlo a un humano. No, el que te digo de las manos sí es por combustión. Sí. Sí. Pero bueno... Con un traje especial o algo, Sí, tiene un traje negro que ha de ser de... Sí, güey. Porque imagínate en el culo, güey. Te quemas el ano, güey. Pinche... Te bajas el... Caliente, no, güey. Te bajas ahí sin ano, güey. Te quemas, no, güey. No está cabrón. Pero bueno, este se supone volaba con alas. Sí, con la propulsión. Se supone... Aleteaba al pendejo, ¿no? Sí. Pero según estaba estático en un punto, no decirse las alas se movían. Pues ese es el pinche principio de los de Da Vinci que quería ser que literal eran unas saldotas, güey. Que inclusive está el modelo, güey, ahí en los planos, dígamoslo así. Ah, no, pero aquí las alas las tenía montadas en la espalda. Yo creo que a este pinche de Da Vinci como que le faltaba un pinche compa que fuera drogo, güey. Para güey, usarlas. No, güey. Güey, te doy con una grapita. O un güey de barro. Para que le dijera que yo te pago. No, si él tenía su mecenas, todos los artistas de esa época tenían un mecenas que los mantenía. No, 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 yo a lo que me refiero un güey de que se pusiera un prototipo que puedes valer a ver acá, güey. O sea, un patiño así de... Un patiño de... Sí, suena chido, güey. Porque te voy a grapita, pero ponte las alas. Algo así como el talentoso Lemus. Un saludo. El talentoso Lemus, una carrera trunca, gran talento, güey. Gran talento y cuatro truncos. Gran talento pudo haber estroneado El vino y las mujeres son más cabrones. Las viejas y los hijos. Más tarde, ese mismo año, en abril de 1948, supuestamente volvieron a ver la misteriosa figura en la misma vecindad general y esta vez estaba con sus cuates. ¿Voradores? Los dos testigos trabajadores de la lavandería, Viola Johnson y James Pittman, afirmaron que vieron a tres hombres en trajes de vuelo haciendo círculos sobre la ciudad a una altura de alrededor de 250 pies. No sé, güey. Según esta fue la declaración. Parecían tres hombres con trajes de vuelo que volaban por el aire. Llevaban trajes de vuelo monotonos. Volaban por el aire, no. Por lo que pude juzgar, o sea, de dos tonos, o sea. Sí, sí, sí. De un tono, de un tono. No, no, fue un tono, dejado de que pasara. Sí. Un lapsus. Es la pinche marihuana que tenemos aquí, que va a dar fuerte. Voy a llegar a las patrullas verdes con la banda y nos van a dar. Nos van a dar baja. Güey, en esos tiempos hay que fumar mota mejor, güey, porque el tabaco ya está muy caro. Pues sí, de hecho sí. ¿No? O sea, con lo que te compras, o sea, la cajetilla te compras un guato que te dura. Aparte, la moto te calma las ansias de fumar, güey. Sí, porque no es la gente de pedera, en la calle, sí, güey. Es que se están preparando el paso para cuando la legalicen, güey. Ahí te va. Dice, iban aproximadamente a la misma velocidad que un tren de carga y tenían algún tipo de aparato a sus costados que parecían armas, pero sé que no podían haber sido armas. ¿Por qué? No lo sé. Las vi sí, pero no. No podía haber hélices ni motores atados, pero podía escuchar motores que sonaban como motores de avión, solo que no tan fuertes. Turbinas, ¿no? Cuando aparecieron por primera vez, pensé que parecían gaviotas, pero al cerrarse pude ver claramente que eran hombres. No podía distinguir sus brazos, pero podía ver sus pies colgando. Allá hay zapilotes, güey, porque igual eran zapilotes esos pendejos y de lejos sí son como vatos voladores, güey. Sí, güey. Están bien acá raros. ¿Me vas a pecar a Blue Book? Era un búho, güey. No, pero güey, ¿has visto un zapilote grande cuánto mide el hijo de puta? Con las alas abiertas, güey, mira como dos metros a ser puto, güey. Y pelones. Ah, pues yo podría ser un buitre, güey. O eran los halcones alácticos, güey. Ojalá fuera, güey. Para que paren esta puta guerra, güey. Sí, güey. El pinche niño de cobre. O los defensores de la tierra, güey. Ah, es que chinguen las humanas. Ah, serán chidos. Ja, ja, ja. Pero ahora... Ay, lotario, ¿qué va a ser? Pues... Piché, era un negro con cuerdas, güey. Ya es... Eso era lo... El otario. Eso era lo verga del otario. Señores, nos damos de cualquier comentario racista que... Ah, no. Perdón, boludano. Moreno, moreno. Moreno, era moreno. Era un señor de color. Era un señor achocolatado sexy, güey. De que traía una mochila con cuerdas y no sea ni verga. Y tenía una hija. No, sí, se manejaba, cabrón. Era el guarue de Mandrake. Ah. O sea, Mandrake era... O sea, era chichifo. ¿Cuál era la que estaba buena, güey? La hija de... Del fantasma. De la selva. Digo, que estaba guapa, perdón. Sí, sí, sí. Sí, era esa. Bueno, estaba de buen cuerpo. Se ve que regresó Lupita, ¿verdad? Todos andan midiendo. Que trae la pinche vara ahí. Sí, no es que... Yo quiero que me tire un putazo, güey. No, ya se asomó con la chancla ahí. Es pinche fucking device, güey. Desde la oficina, chingata, güey. Bueno, el otario es una mierda, sigamos. Y ahora encontré... Porque ya había mencionado a Jumping Jack, que... Digo, pueden escuchar nuestras historias... ¿Qué volumen era? Historias sexys, volúmenes. Historias sexys. Ajá. Donde vimos el caso de Jumping Jack, que básicamente, si nos vamos a resumir, lo que hacía el muchacho era... Bajaba, cacheteaba un poli y... Y ya. Ese era todo el show. Y manoseaban mujeres. ¿Mal hecho, señor? ¿Mal hecho? Pues sí, güey. Pero... Bueno. Pero encontré su digno rival, ¿eh? Sí. ¡Perak! 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 Suena como... Como un pene, ¿no? ¡Ock! Un pene orco. Sácate el... ¡Ock! El... ¡Ock! Ey, y esto está chingón porque... Ojalá no sea un pene, güey. Ojalá está chingón, ¿no? No, 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 no. Porque esto apareció precisamente en la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis estaban ocupando Checoslovaquia entre los años 1938 a 1945. Que bueno, si estamos viendo todas estas apariciones, son de esa época. Son de la guerra. Son guerras, no me había dado cuenta. Eso está chido porque había cosas raras. Sí, porque el gasero de Matón fue en 44. Digo, el gasero seguramente era un viejo... Tal vez era un pinche trastorno acá. Y los voladores... De pánico. La suma del pánico con el pinche miedo. Yo creo, güey. No lo digas, no lo digas. Porque también durante el periodo del gasero de Matón estaba el rumor de que los nazis estaban usando armas biológicas. Pues sí me divorciaron, güey. No, los nazis no por Hitler. Los japoneses eran los que se pasaron. Ah, sí, porque Hitler fue víctima de una... ¿Por qué no vamos a hablar de ese escuadrón hijo de su madre que... Ay, pero no. Prefiero estas historias felices, güey. Porque, güey... Y ahorita... Entonces el pájaro se violó a... ¿Cuál pájaro? El hombre pájaro. Ah, no sé, ya lo pasamos. Ah, ya lo pasaron. Entonces, aquí concluyó. Así acabó, güey. Esto parece de editorial que empieza con H, güey. Yo estoy hablando de fantasmas biológicos. Porque luego lo tengo que hacer en su lugar y me da hueva, güey. Pero ya tenemos un tulpa que es abogado, no hay pedo. Para que frene todas las cosas. ¿Cómo se llama? Este, no me ha dicho. Pero es esteprista, entonces es bueno. Bueno, hay uno en el bote, pero... Varios, güey. Pero este es otro. Bueno, es panista, entonces. No, menos. O es muerte morena, no, no, más. ¡Shh! ¿Quién? ¿Cuál morena? Ya dijimos todos los partidos. ¿Cuál falta? El de la maestra, ¿cuál es? Sí, pero... Nueva tranza. Pero, pero, pero... La mulata está en el poder ahorita, entonces no podemos... Ah, sí, no. La mulata de la maestra. La malinchi. La mulata, la mulata. La mulata. Tres kilos de piel y hueso, ¿cómo? ¿Cuarenta kilos de salsa? En la cara dos soles. Que sin palabras habla. Qué asco de potas. Pues resulta que cuando los nazis llegaron a Checoslovaquia, los oprimieron, pero... Ojete. Los oprimieron. Sí. Fueron obligados a rezar trabajos forzados en fábricas para que produjeran los tanques alemanes. Que digo, son unas bellezas los tanques alemanes, pero sí se pasaron. Sí, pano de obra esclava. Sí, sí. Pero los pueden trabajar hasta que se cayeran muertos. Pues el Stalin también hacía eso, güey. Sí. Güey, la lista de Schindler, güey. Pero un panza es un panza. Hacía muebles. La peor atrocidad ocurrió después del asesinato de Reynard Heydrich, que era protegido de Heinrich Heimler. Ah, Heinrich Heimler, un hijo de puta. El líder de la SS y el verdadero de la cabecilla detrás de Hitler, porque Hitler era el titiretero ahí. Era el títere Hitler, perdón. En represalias, las aldeas de Lidice y Lezaki fueron arrasadas, 1300 personas fueron asesinadas sin piedad, 10.000 arrestados y condenados a pudrirse o ser ejecutados en campos de concentración sin juicio. Sí, qué raro, pinche. Sí. Sí, pero en medio del caos empezaría a surgir un mito. Ah, un vengador. Un hombre misterioso con una especie de chaleco antibalas. ¿Nomás de chaleco? Con una máscara facial que contenía dentro de unos brillantes ojos. O sea, unos LEDs, ¿no? Se decía que esta figura sombrera tenía todo tipo de poderes extraños, en particular la asombrosa capacidad de dar saltos sobre humanos de extraordinaria magnitud. O sea, era el hombre biónico. Con testigos describió la forma en que podía atravesar los tejados sobre trenes veloces, puertas altas e incluso edificios con facilidad. En al menos un informe se decía que la figura vestida de negro podía saltar completamente. El río vitaba en su punto más ancho, durante el cual se decía que volaba sin esfuerzo por el aire como un volante, o sea, un papalote. ¿Pero por qué traía un chaleco antibalas, el pendejo? Es como el jumping jack que traía un casco, o sea, güey. Si puede hacer cosas tan cabronas. Es que eso es lo curioso. ¿Se parece a jumping jack? Sí, se parece a jumping jack. De hecho, lo primero que decían es que perseguía a la gente del pueblo que los asesinaba, que atacaba a personas inocentes, incluso matando o violando ciudadanos. ¿Qué pedo? ¿Violando mames, güey? Y que la gente empezó a evitar salir de noche, lo cual afectó en negativo la producción de armas nazis. Oye, güey, ¿ese güey no estará en el establo de México? ¿Verdad que ahí está cabrón? Nunca los agarran, güey, huele y brincan. Pues sí, puede ser. ¡Ya acabé, ya acabé! Pero esto sería el principio del mito. ¿Atacó nazis de menos y violó nazis? Ahí te va. Ya, de menos, ¿no? De repente se empezó a correr la voz que Perak estaba empezando a centrar su atención en las desplazadas fuerzas de ocupación Alemania. Como que dijimos... ¡Culos buenos! Saboteando su equipo y saltando sobre las sombras para cortarles el cuello antes de alejarse. Bueno. Violaba, pero también chingó. Bueno, es que quién sabe, o sea, porque también... O sea, porque cuando empezó era un mito urbano. Ajá. Bueno, pero pudo haber un güey agarrado. Un güey. Sí, un güey de... No, es que me iba a matar este güey. Y yo lo vi matando gente, ya sabes cómo empieza. Ajá. Pero ciertamente esta fue una figura importante en lo que fue Chicoslovaquia. Porque... Déjame regreso a mi yo, perdón. Porque nos quedó que este saltaba y mataba, les cortaba el cuello a los militares alemanes. Aunque parecía, por favor, en gran medida el sigilo, moverse en las sombras, hubo informes de que el fantasma atacaba activamente a soldados alemanes, arrojándolos con muñecos de trapo. ¿Este fue en qué región? Chicoslovaquia. Chicoslovaquia. Apunerándolos con espadas o cuchillos, así como un ataque sónico penetrante para aturir a sus enemigos y hacerles sentir dolor. Ataque sónico. Ese escribe el nombre. Perak. Perak. Springer. O sea, resortillo. Es que estaba curioso. Brincolín. España diría. Brincolillo. Las aventuras de brincolín y... Brinca que te cagas. Las aventuras de brincolín contra el imperio nashi. Significa primavera. Chinga. Ah, sí. Es que es lo que voy... Claro. Esto es un dato curioso, que nadie sabía que sí. O sea, son palabras de resorte con primavera. Spring, de resorte, spring de verano. Pero ¿por qué? Pues está medio gay, ¿no? Un resorte se llama como la primavera, güey. Porque algún pendejo... Este... Ay, ¿cómo le pongo esta madre? Pues es spring. ¿Vas a poner spring? Seguro, güey. Aparte, ¿para qué inventaron el pinche resorte, güey? Pero eso de que cae por las escaleras. ¡Hala de esa, güey! Porque se ve chido. ¿Cómo se juega bien? ¿Cómo que quieren? ¿No? Güey, eh... Búsquenlo en YouTube. ¿Cómo se juega con el resortito? ¿Ves un japonés pasándoselo por todo el cuerpo? Es como los de... Todos estos juegos rítmicos de los palitos y hacer magas. Ah, sí. De que estuvieron de moda... Y como... Los antecedentes de los hipsters. Y como de rave, ¿no? Cuando estaba el yo-yo chino, cuando los palitos... Como de rave, de que la vieja buena trae un aro y otro trae... No, pero más bien eso no es de hipster... Bueno, no es de hipster. Sí, güey. Era de hippie de Coyoacán. En mis tiempos, hace un chingo de años... Era hippie de Coyoacán antes de ser hipster. Pero porque eso era que era novedoso, raro... Con la coordinación y... No me digas, yo tenía mis palitos de malabares, güey. A mí se me ocurrió ese pinche resorte, güey. Un juego de azar, güey, ¿no? O sea, te subías en las escaleras, güey. Ponías unas monedas... Y tu pene, ¿no? Y la aventabas... Y si la atrapabas, güey, pues ya te la quedabas, ¿no? Güey, hay otro... O sea, hay otro más verga. A todos de un lado gandul, güey. A todos, güey. Güey, hay otro más verga, güey. Te pones abajo, güey. ¿Quién está tocando? Está el telefantasma, güey. Ah, mames. No pares, no pauso. No pares. Mientras platico... Te pones encuerado, güey. Con tu pene al aire, güey. Dejas caer el resorte. ¿Y si la atoras, güey? Tu pinche llevas balanas de tus compas. Muchachos, juéguenlo. Hashtag. Resorpenne. Resorpenne, hashtag. Resorpenne, juéguenlo. Pero indoors, porque si no la policía se los va a chingar. Sí, por favor. Y no lo posteen en Facebook ni en ninguna parte, porque va a estar... Voy a hacer un pinche dibujo de por si no se entendió. Un pinche dibujo tutorial. Acaba de llegar un nuevo investigador. Uno de los reporteros, güey, que reportan allá por... Sí, es como este Primitivo López. Primitivo López. Sí, güey. El de que hablaba de... No, ¿a quién? Dejárate una silla. Dejárate una silla y... Sí, este es nuestro nuevo investigador. Porque ya tenemos más presupuesto este año, güey. Ya podemos pagarle 20. Ya tenemos invitados y reporteros, güey. Y ya tenemos dos tulpas. No, uno. ¿Y el abogado? El abogado. Ah, no sé, también Lopita es acá. Sí. Todavía no se alcanza para ponerle... Yo creo que son novios el pinche tulpa de abogado. El romance de oficina. No va a decir nada, ¿eh? Pero hay cámaras, Lopita. Pero pues como vieron, mi juego está verga, güey. El Resorpen es el futuro. El futuro de los dos de mesa. Continuemos. Sí. Estábamos con esto de que Perak tiene las mismas capacidades de Jumping Jack. Ajá. Pero tenía unos dos, tres trucos bajo la manga. Dicen... Ahí te va la explicación del chaleco blindado. Exacto, güey. Se rumoreaba que durante estos violentos encuentros, cuando se madreaba con los nazis, hacía puño, parecía ser imparable. Las balas rebotaban cuando le disparaban. Y algunos relatos incluso describen las balas alemanas rebotando de él para pegarle a otro soldado, güey. Así como Jedi y el pedo. Pero ¿por qué no le dispararon? Pues a las patas, ¿no? Bueno. O el pito. Porque Perak mostraba una gran destreza atlática y de combate. Decían que hasta era un soldado. Incluso hay una animación. Pero, güey, sonidos benditos, güey. Sonidos benditos, güey. Samba, madre. Ah, huevo. Hoy nos patrocina... Eso no fue un foley, fue adiós. El monstruo de... Pura de Titanes. ¿Por qué, güey? Ah, ya. Ah, qué pendejo estoy. Sí, sí, sí. Release de... ¿Release de quién? ¿No podemos decir marcas? Bueno, no sé si podemos. No, pero ¿puedes decir la película? ¿Hace el Kraken? ¿El Kraken? ¿Es el Kraken? Mitológico, güey. Pero... O sea, esta gente... Aguanta que haga su foley este cabrón. No estoy meando ni nada, ¿eh? Por favor, aclara, güey. Estamos siendo bendecidos. Sí. Está llegando la inspiración. Oh, sí. Ya. Después de este mensaje directo de Dios... Sí, esto fue patrocinado por Dios. Sí. No... Suponer a una acróbata... O sea, aparte de sus saltos espectaculares, ser una acróbata, sí... No, pues... Les costaba darle. Cuando le daban, él... Se las daban, rebotaban. Pero un chaleco antibalas no puede rebotar balas, compa. Yo lo sé. Pero yo estoy leyéndote la historia. Así que los testigos son los que... Te faltó decirme papi. Te voy a decir la historia papi. Yo estoy contando la historia papi. También mostró una gran habilidad con explosivos y la pirotecnia. O sea, era una verga este güey. Siendo acreditado por volar líneas de suministro alemán, vehículos, e incluso destruyó un tanque en el parque Grebovka. O sea, hasta con tanques se madreaba el cabrón, güey. Era como el parque de los venados, un pedo así, ¿no? Nada más verga, güey. Sí. Aquí no te asaltan mientras corres. Así como, ¿no? En algunas historias se vio que usaba algún tipo de fuegos artificiales como arma, arrojando las llamas de dispositivos en sus muñecas al enemigo. O sea, era... Como Spider-Man. Como Rammstein, ¿no? Ajá. Tenía toda la pirotecnia ahí. ¿Cuál? ¿El video que sale tocando un teclado con su miembro o...? No, pues siempre saca fuego, lindo, man. Porque se le bajando con el... En toda esta. Hay fuego, hay hasta penes en fuego, hay pinche Rammstein. Sí, güey. Sí me late, pero qué pedo, ¿no? También se sabía que robaba planes y documentos nazis secretos como los planes para un arma secreta alemana no especificada. ¿No era el pinche gato con botas alemán? Checos babaco. Ah, perdón. De la fábrica seca de el Visoscañi. No sé, Visocani. Nombre checo, perdón. Visocania, la verga. Sí. Incluso hubo quienes llegaron a afirmar que en realidad había sido Perak quien había asesinado a Reinhard Heydrich, el protegido de Himmler, ¿no? No sé, güey. Está demasiado fantasioso. Porque yo creo que ni los alemanes tienen registros de eso, güey. No, sí es un personaje legendario porque... Incluso llegaba el momento en que si moría un soldado alemán, explotaba un tanque, no llegaba el suministro, o salió un soldado alemán con el hoyo más grande, fue Perak. Toda culpa de Perak, güey. Ese chéculote nazi se lo cogió Perak. Algo así como acusar a todo lo pasado, fue Perak, fue Perak. O sea, era güey que le hiciera imposible a los nazis, ¿no? O sea, era como un superhéroe, pero era violador. Porque no violaba banda, güey. Pero puros nazis, ¿no? No, o sea, que desde antes violaba gente, pero perdió los nazis, güey, vio culos güeros. Se le antojó el culo güero. Esas rositas. Y me imagino, ¿no? Otra vez, esa pudo haber sido... Ay, todos han visto porno. Pudo haber sido racista. Todos han visto porno, eso no es racista. Y Checoslovaco. No, porno checo no ha visto. Bueno, creo que no ha visto porno checo. Uy, no, ¿eh? De lo que te pierdes. Señora, su tarea es Checoslovaquia porn. Y jueguen Resorpene. Es más, les voy... ¿Cómo se va la voz así? Les voy a borrar el problema. Alexa busca porno checoslovaco. No mames, se les va a activar ahí. Allí en la oficina. Poniendo porno checoslovaco. Oye, sí, sí, sí. ¿Sí pasará, güey? ¿Tiene alguien a Siri? ¿A Siri? ¿O Alexa? No. Bueno. Bueno, si a alguien le pasó, lo que nos diga. Sí, sí, güey. No, Siri es nada más la voz. Siri es solo la voz, ¿no? Del celular. Por eso, pero si tú lo estás oyendo como con bocinas y reacciona, güey. No sé, vamos a hacer la prueba. Siri, suscríbete al Roncast. A ver, sí, por favor. Ahí nos dicen se descubrieron a Malagana. Exactamente. Pero bueno. Suena muy fancy, ¿no? Sí. Sí. Pero es un personaje épico de Checoslovaquia. De hecho, hasta hace poco, buscando el tema, encontré hasta una animación de YouTube, de un cortometraje que hicieron hace como dos años. ¿Ese güey? ¿Dio el ananazista? No, te lo, haz de cuenta, te lo pintan como Rocketeer. No. Y está, pero te lo hacen más, porque hasta ves el estilo y te copian el estilo de Hellboy, las sombras duras y todo. Como Minola. Lo que sí, lo que sí, la historia está medio... Porque se agarra madrazos con el golem que liberan los nazis. Otro mito clásico. Pero pues el pecho de golem es judío, güey. Pero los nazis creían tener el golem. Sí, el golem es judío. De hecho, es el golem. Pues era ahí una mamada, güey, de que hacías un mono de caca y lodo y piedras y la chingada. Ah, sí. Y acá escribías, güey, así de chingate a este güey. Le escribías la... Si le metías ahí a la boca y el güey iba a ir a hacer mamada. No, pero de la cuenta tenías que escribirle la palabra emet, que era vida. O sea, si le quitaba a Daez indicaba a Met que era muerte. O... O paquetaxo y sí, lo perdón. O caguamas. Ya no, mamá, me taquiste el amarillo. Bueno, si quieren verlo, está chistoso en el corto. Lo único que no me gustó es que hicieron el famoso gainaxing. Gainaxing es un término de animación que se refiere cuando animan demasiado las boobies. Ah, está bien, güey. Pero es que tú la ves y se ve como caricatura viejita de Iron Man o de Thor de... ¡Oh, cuidado! El siguiente cuadro lanzaba el hacha. ¿Se acuerdan de esas? Lo de los Avengers. Más o menos así se ve la película. Pero nada más cuando se desmaya la espía nazi, le animan todo el pecho a cada alguien lo que hace. ¡No, mamen, güey! El gusto, el gusto. Sé inclusivo. El pecho, el pecho. Maneja el lenguaje inclusivo. Sé inclusivo, es pechos. Los pechos. El peche. Les bebés. De animación. El leche. Es bueno, no leche, ya está, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Pero, first of all... Mira, la neta, se la mamaron los checoslobos. Se la mamaron, güey. Yo creo que nada más inventaron eso. No existe checoslobos. Sí, si también lo hubiera salvado, me alabé. Sí, güey. Yo creo que nada más inventaron ese pinche mito como para sentir menos mierda de lo que estaban viviendo. O la otra, era un grupo de resistencia que hacían varias acciones. Mira, así lo que aprendimos en la película de Enemy at the Gates. Enemy at the Gates. Con Vasily Saizlev, que era una leyenda, un francotirador que crearon los rusos para levantar el espíritu y el ánimo, que es muy importante. ¿Y se vieja también? Así como existe la pinche histeria colectiva, güey, existe también acá el empoderamiento colectivo. Pero no Vasily Saizlev, si era un hijo de puta. En base a una figura o algo, güey. Pero no Vasily Saizlev, si era un hijo de la verga. No, sí, sí, sí. Volando nazis. Vean esa película. Era bueno y aparte lo impulsó el güey y su cuate, el de prensa, güey. Y también ahí su chava, porque los dos mataban porque trabajan en parejas. Exactamente. Y su vieja y nada, volando nazis, güey. Entonces yo creo que era como un simbolismo ahí. Sí. Para levantar el ánimo, güey. Como... Sí. No, la otra es... Fíjate, como un grupo... Que era prista, no, la cierta, no sé. No, 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 no sé si sea prista, ¿eh? Un saludo. ¿Sigue vivo el hijo del santo? Creo que sí. Sí, ¿no? No lo sé. Sí, no lo sé, güey. No, apenas acabo de morir. Mister Niebla, mal pedo. Ay, no me ames, güey. Yo no me... Yo no me recupío del perro aguayo. Estoy en su gloria. Ay, del cielo. Pero, digo, ahorita son varias historias de seres extraños que usan tecnología. Lo más curioso es que, si fijan, todo esto fue un periodo de guerra. Exacto. Es lo que te digo. Tal vez la pinche desesperación. Es como si estallara la Tercera Guerra Mundial, güey. Que ya no le falta nada. Pero que realmente viéramos ya los putazos así aquí en pinche Cuernavaca. En Villecuapa, ¿no? En Chambal. Sí, no mames, güey. O sea, pues, güey, imagínate. No, el pedo es que hoy vamos a ver tecnología que no hemos visto si realmente se le torna. Vamos a ver más que no hemos visto. Exacto. Vamos a ver el nuevo misil chino. Hay dos drones pegados con diurex. ¡No mames! ¡No voltea! Y con una mano y un revólver, güey. Pero van a estar pegados al revés. Entonces se voltea y se va a caer. El otro lo levanta. ¿Le pegas un piedrazo? O le pegan un gato, güey. Para que caiga de pie. ¡Ay, no viste trato! Ahí tomamos. Qué culero, güey. Es por así. No lo sé. ¿Cómo arma un gato, güey? Sí, del misil. Alguien se le ocurrió que caigan un pinche gato para que caiga de derecho al bisno, mames. Que caiga en el barco otra vez. Que aquí en México serían ratas, ¿no? Uy, le pegan una rata. Pero pinche ratones como caballos. Sí. O. O. Iba a decir algo racista, mejor no lo digo, güey. No. No sé, pero. Después de lo que hablamos, el episodio pasado de. De los gatos y los zorros, todo lo que decían, de verdad, no sé qué pendeja vayan a salir de ahorita. No, pero güey, mínimo Rusia sí sigue con las pinches delfines espías, güey. Sí siguen con eso. Pues mira, sí, algo prendí en Red Alert. ¿Los yuris? Exactamente, es que. El calamar, ¿no? Sí, güey. De cuando juntabas para comparte el calamar y destruir la ciudad, güey. Exactamente. Juega en Red Alert. Es hasta verga, ¿eh? ¿Cómo andan? Ojalá Putin se encabó animando un calamar. No, creo que Putin es más. De con un casco y una pistola. No, ¿y qué tal si...? Ocho pistolas y puta madre. Para esa madre. Me permite que Putin escuche el Roncastle y diga, tráiganme cien jirafas. ¿Listo? De hecho, de las predicciones de la venga, decía de que Putin va a tener un atentado este año. Aparte de la guerra, aparte de la caída económica, güey, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina por China. Sí. Pues la guerra ya casi está, la caída económica ya casi está. Si se cumple el atentado de este Putin, cáguense, güey. Porque ya todo viene en cadena y ya vienen terremotas y chingaderas. Pero si hay un atentado contra Putin, no creo que sean los gringos, güey. Porque... Güey, puede ser pichado dentro de Rusia por bandas de Estados Unidos. Exacto. Porque también todos tienen opositores. O sea, lo que voy a decir es que si pasa, ahí sí cáguense porque ya le pegó tres, güey. ¿Qué más que de este güey son de la papá venga? Porque nos tardamos nada más de hacer mamadas y ya todo el mundo la acomoda como quiera. ¿Para qué, papá venga? Sí, era chica, ¿no? ¿La mamá venga boys o qué pedo? No. Van a venir, ¿eh? ¡Venga, posisco! ¡No, mames! Van a venir los venga boys, güey. Fuera de mamadas. Y todos van a ir por una rana. ¡Venga, posisco! De hecho, nuestro acá investigador seguro va a ir, güey. A bailar. ¡Oh, anda! Y son los mismos cuatro pendejos ya todos arcaicos, güey. Pues sí, es... Pero bueno, el chiste era ese, güey, de que todo el mundo está cagado con las profecías porque dos prácticamente ya están a casi nada de pasar, güey. Pues yo le voy más a las de los Simpsons, güey, ¿eh? Sí le han asignado a todo, güey. Pues ojalá pase la que te digo, que sale el pinche Trump en un ataúd, güey. Pero bueno, regresamos al tema. Pero, señores, esto ha sido nuestro tema de... De no es tema. De no es tema. De no es tema. De no es tema, mano. Fantasmas tecno. Y ahora sí que abarcamos sin querer la guerra de que ya viene este año problemático. Como si fuera Navidad de este güey. Bueno, ya viene la época de la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Estamos acá esperando en los putazos. Yo ya estoy preparado. Yo ya tengo mi bodega de pomos. Yo ya compré un chingo de atunes, güey. Sí. Y frijoles, frijoles. Si no muero de un misilazo, muero de cálculos renales. Por la sal. No, no mames. Está bien ojete. Sí, no mames. Yo a un compa lo voy a mirar piedra y no mames. Y ya estamos preparando el búnker para seguir subiendo podcast. ¿El búnker? El podker. El podker. El podker. Vamos a transmitir desde ahí. Va a ser hoy en el jardín, güey. Con unas tablas de triple A arriba, güey. Mal tapado. Señores, esto ha sido el Roncast. Fue ligerito. Y vamos a empezar con otro tema serio. El próximo episodio. Esperamos que nos sigan escuchando. Nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, podcast.com. Pueden ser nuestra página de Facebook. O Wixite, el Roncast. Es donde subimos el episodio con notas de todos nuestros episodios. Y que me falta más. Recuerden, sigan mirando al cielo. No, esa no es. No, esa no es. No, esa te la van a... ¿De quién era, güey? ¿Por qué? ¿De Señor Spock? A ver. ¿De luna de Nimoy? Ah, sí. Es mi cuate. No hay pedo. Sí, lo vi apenas. ¿Y recuerden el hashtag? ¿Cuál era el hashtag? Resorpene. Resorpene. ¿Girafaya otra vez? ¿Este año? ¿Se va a llamar el juego el Resorpene de Girafaya? Es más, le vamos a pedir a nuestro artista que haga el arte del Resorpene. Ah, exacto. ¿Yo voy a hacer un pinche sketch? Y ya, que lo haga. Exacto. Va a estar bien verga, güey. Señores, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós. Esto fue El Roncast. Gracias por escucharnos. Y ya lleguele. ¿Qué tenemos que trapear? Hasta la próxima. Síguenos en redes sociales. En Facebook, El Roncast. Instagram, El Roncast. Y en Twitter, arroba El Roncast.